hola dimonis mira os traigo una noticia triste y una noticia feliz esta es mi reina nueva de mirmicaria brunea porque la primera murió dejando un montón de prole y pupas os dejo un vídeo por aquí arriba donde hago el resumen pues esta es la nueva reina la conecte al hormiguero y enseguida salieron a investigar a ver qué era eso y empezaron a llamarse mira una que ya entra para adentro avisar y fue toda una sorpresa porque mientras iba grabando la entraron abocados pero abocados pillaron las piernas las patas las antenas la entraron a la fuerza dentro del hormiguero y todas 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 estaban arriba bueno es que son muy 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 exageradas yo no sabía realmente que estaba pasando pero como era un tubo de bambú de esto de tres galerías pensé bueno la suerte está echada se la van a cargar y no paraban de echársela encima de morderla la reina intentaba entrar y bueno andaba por todo el hormiguero y las otras detrás mordiendo patas bueno un desastre yo ya creía que vamos que esta reina estaba perdida y pensé bueno pues la suerte está echada vamos a mirar y vamos a seguir grabando a ver qué pasa pues nada resulta que empezaron a lamerla a darle besos a limpiarla porque si os fijáis están todas encima pero le están como dando besos como limpiando oliendo y ella 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 parece que se estuviese defendiendo pero pero no está como comunicándose las antenas mira cómo mueve las antenas habla con una y ves aquí se aprecia perfectamente ves donde parece que esté mordiendo mordiéndole ahí el peciolo pues no la está limpiando ves que le dais besitos yo ahí me asusté un montón y pensé no no le están dando bocados pues no la estaban limpiando así que bueno reina aceptada entró dentro del hormiguero y parecía que la cosa iba bien pues sólo era cuestión de tiempo mira ves cómo se está limpiando ya pasó el estrés y sólo hace falta esperar a ver cuál era el avance y entonces qué hice pues una semana después observé a ver cómo iba pensé si en una semana está viva ahí va y cuál fue mi sorpresa que ahí estaba ella la habían aceptado con todas las larvas y pupas que llevaba antes y bueno eso era una buena señal vamos a observar mira cuántas larvas cuántas pupas pero lo mejor de todo mira lo que hay ahí huevitos huevitos la reina había puesto un huevo os voy a enseñar una cosa súper divertida hacen reclutamiento les puse bebida y mira ves esa obrera esa obrera que está por ahí corriendo corriendo pues ojo a esta obrera me dediqué a grabar el hormiguero y de golpe y porrazo llegó una sorpresa porque estaba yo ahí tranquilamente observando larvas y pupas y entonces entró como un elefante entra en una chatarrería mira venga chicas comida venga para afuera venga todas 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 vamos vamos a comer a correr yo digo pero qué pasa aquí nunca había visto este comportamiento mira cómo corren no pongo marcha rápida es como se relacionan ellas anda venga una tomar un baño todo se ve que les gusta les puse una gota de néctar de ambrosía en el forrajeo y fue una pasada todas se llamaron se avisaron y mira parece parece un aquelarre un aquelarre de hormigas ahí todas juntas mira cómo mueven el culete como si fueran perritos súper contentas están bueno es una pasada yo nunca 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 había visto este comportamiento en la naturaleza si las feidoles lo hacen pero en hormigas que yo tengo no y menos como estas que estas están muy locas mirad que bien va la colonia unos meses después mira la reina como tiene el hormiguero de lleno un montón pues imaginaos lo que tienen que hacer para alimentar a todas esas larvas ¿os acordáis que os decía que son las hormigas jorobadas? pues mirad la reina y ahí tienen nuevas mira la hormiguita esa tan tan amarillita eso significa que son nuevas y las pupas que veis con forma de hormiga que son así blanquitas son hormigas en formación pero las amarillitas mira si es que esta reina es una maravilla observarla son las hormigas jorobadas pero realmente tienen un carácter muy muy brusco yo nunca había visto unas hormigas con un comportamiento tan exageradamente pues no sé cómo decirlo la verdad no sé están están muy locas mira os pongo por ejemplo otro ejemplo de reclutamiento esta vez les tocó un grillo grillo los pongo congelados está congelado en este caso les puse tres porque es que tenían un montón de problemas y mira cómo se las organizan una pilla ahí una pata venga para adentro se las organizan para meter el grillo dentro del hormiguero porque luego lo descuartizan estas hormigas es una pasada descuartizan todas las presas ya veréis estas igual se pelean con él mira esta y una que se para adentro la otra que se para afuera corre 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 no nos ponemos de acuerdo uno que se la quiere para adentro y de golpe y porrazo hay una que está ahí aguantando y mira por el aire voy te lo juro que me moría de la risa es que pierde pie y sale volando en fin pero es una pasada intentan todas meter el hormiguero mira os pongo un timelapse para ver cómo entran las hormigas esto sí que es a cámara rápida porque lo quieren meter todo y además todo con el mismo agujero y todo a la vez no sé si lo van a conseguir ahora ya han pasado el primer grillo ahora van a por el segundo que se queda como una pata ahí atravesada y que hacen pues dárselo a las larvas trocean van partiendo las patas y les van dando trocitos a cada una de ellas es una pasada yo siempre aprovecho para grabarlas cuando las alimento entonces aquí pasó tres cuartos de lo mismo esta es la última cámara y estaba tranquilamente grabando a la reina y a las larvas así venga venga otra entra claro que porque porque les puse una cucaracha un insecto que les da proteína pues ya salen salen a por él y además todas vuelven otra vez a avisar dentro de comida comida venga todas a salir este es mi armario de exóticas y aquí están ellas realmente ya no caben no caben en el tubo darles de comer es una odisea porque es abrir la tapa y salen todas como locas queriendo escapar es materialmente imposible tengo que abrir corriendo ponerles un bicho tapar corriendo ponerles el agua aquí desde el tapón de arriba una jeringa bueno un desastre entonces está claro toca mudanza porque realmente son un montón mirad ya me decís si no toca mudanza que esto lo dejaremos para el próximo vídeo hasta luego un saludo y Gracias por ver el video.